Bueno que tal estáis chicos, bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a otro vídeo de Custom Maps Estamos en la segunda parte del mapa de Pueblo, muchas sorpresas Y bueno, como ya dijimos, en primer lugar voy a quitarle unos cuantos cambios a Power que veo que se están apoderando Joder, que cabrón tío, estaba yo aquí en mi salsa mientras comentabas Vale, hay que dejar uno, eh Vale, perfecto Vamos a hacer algo ¿Lo dejo cojo? ¿Podrás? ¿O lo matarás? Pues no sé qué decirte Hostia, la lavandería Está la puerta de la lavandería Vale, 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 está cojo, está cojo Vale, mola, sentes más vapear también Vale, a ver Mmm, venga Vamos El avión, y si nos acercamos al avión, no, no sale nada ahora Lol Vale, a ver, déjame pensar, one sec Eh, que no tendremos que pasar rondas hasta que se vuelva a activar lo de la puerta, suene la canción Y... ¿Tú no crees que no hay nada más? A ver, yo investigaría, si te digo la verdad, todo lo que es el mapa por las esquinas Para ver si no nos dejamos nada Y si no nos dejamos nada, yo daría por hecho que no hay nada Más que nada porque, ¿tú qué crees? Y en Modded, o sea, yo creo que nos volvería a mandar a Modded, eh, otra vez Hombre, claro, claro Nos volvería a mandar a Modded, pero yo ya creo que esto es como una ruleta Que vuelva al mismo sitio Y no creo que ahora a la segunda pase algo Pero igual al volver allí, no Pero igual al volver allí nos hemos dejado caro O sea, yo tampoco he inspeccionado un montonazo, ¿sabes? Me he comprado la LSAT y ya está Vamos a pasar ronda, power Yo llevo no sé cuánto tiempo con el Bogu y solo Voy a tirar ahora de caja Bueno, igual me mejoro algo directamente Dos, cuatro, seis ¿Qué más bebidas había? Solo había seis, ¿no? Lo que es aquí en pueblo no hay nada, eh Yo estoy buscando y... Hostia, la grabación está muy bien hecha, tío Ya no hay más ¿Cómo me ha gustado matarlo? La verga Es una mierda, tío, que... Lo suyo sería que campeásemos con unas armas buenas Arriba, tío Yo estoy acércola Para que no estuvieran camados Vaya, como enlace que me ha pegado esto, tío Tienes monos tú, ¿no? Sí O sea que tú puedes fallecer tranquilo, ¿sabes? Yo no Eh, 6.130 Pues estoy por mejorarme No, no llevo monos ¿Han desaparecido? ¿Qué dices? Pues no te habrán tocado Sí, sí, no Coño, que los tenía antes Ya, pues no sé Pues quiero mejorarme un arma, eh Tío, madre mía lo que me estoy haciendo aquí Estoy mejorándome un arma, güey ¿Qué arma te está mejorando? La HMR Wow, el camuflaje Yo me voy a mejorar, yo voy a mejorar también ¿Está guapo? Bueno, merece la pena verlo, es nuevo Antes la había visto antes A ver Madre mía, tío Estoy hinchando, eh La verdad La verdad que sí Te ayudo con el x2 ese No te preocupes, no te preocupes No me ayudas No necesito ayuda Me acabo de hinchar Madre mía Pero magníficamente Entonces, a ver Lo de la puerta Se activa con el sonido ese, ¿no? Sí, pero no sabemos Si tenemos que hacer algo Yo no sé si Igual es cada X ¡Hola! ¿Qué? Me ha dado 200 Has pillado martillo, ¿no? ¡Para tú! ¿La has visto? Creo que te has mejorado La pipa, al principio Si yo no me he comprado ninguna ¡Hala! Me la mejoro y me he dado otra pipa Del principio, normal ¿Y qué lleva? O sea, ¿y qué lleva como arma? ¿Qué dispara? No, no, no Dispara la típica Mustang, solo ¡Uf! ¡Cacuela! ¿Dónde está el último zombie? ¡Wow! Voy a reventar Voy a reventar la puerta, tío ¿Qué coño? Pero si lo dejo pulsar A ver, un momento Hola La he tirado de dos en dos, tío Estoy viendo el cuadro aquel Hola ¿Ha escuchado el sonido? Tú, aquel cuadro se mueve ¿Qué dices? Te lo juro O sea, si te alejas Vale, la gente debe estar flipando Debe pensar que estoy drogado Pero mirad A ver, ¿qué cuadro? Me voy a poner aquí ¿Qué cuadro? Tío, no sé cómo lo he hecho antes No sé, tío No me ha dejado despegado ¿Veis? El cuadro ¿Qué cuadro, tío? El cuadro, el cuadro Nada, es una gilipollez, tío O sea, no pasa nada Simplemente debe ser un bug Que tiene de cuando te alejas Que se amplía un montón No sé, una cosa muy rara Vale Como le digo, no pasa nada A ver, yo creo que pita otra vez La mierda esa Me urge Sí, para ir, ¿no? Sí, para volver para allá Es que no me has pasado Ni siquiera una ronda entera La SMR es automática, chaval La tiraclavos Es buenísima, tío Mira Plain activated Me piro Espérame, espérame No, no, lo siento Power, que me la puedes liar Siempre te digo lo mismo Me estoy montando, ¿eh? Es broma, es broma Te estoy esperando, va Vamos, una Vamos Dos Y tres Estoy Me hincho, me hincho, me hincho Vamos a pasar una ronda entera allí, ¿vale? Lul, mira Aquí Sí, sí, vamos a pasar Vamos a quedarnos allí Los también se quedan La gente debe estar flipando Los que no habéis visto la primera parte Debéis estar flipando De que no nos extrañemos de esto Pero es la puta polla Lul Yo he tirado una piña Salta Me piro No tiene nada Esto es que era parte de transit Pero todas estas montañas Las ha puesto el pavo, ¿eh? Ya, ya, ya Por eso te digo que Ya de repente Ya no se ve una verga Y pumba Y pumba Y esto es para volver No podemos volver, ¿eh? No podemos, no podemos Ya no volvemos Porque hemos investigado Hemos investigado Y no había nada O sea, que es absurdo Había un recargado Busca bien Por los lados Ups Mira, electric cherry Que me faltaba Me la pillo Que hay una radio No hace nada Coño, me has asustado Porque ajustas la mesa De montar, tío O sea, es que Lo han clavado, tío O sea, no sé si era Su objetivo Pero mola Mola que te cagas Madre mía Me acabo de hinchar Madre mía Ah, vale ¿Qué, qué, qué? Ah, que hay una luz ahí Y es una lámpara Que está volcada ¿Tú no escuchas aquí Todo el sonido? O sea, ¿no escuchas Una música todo tensional? Sí Cojones Es que, o sea El Brutus ¿Tú no crees que vendrá? Esta es la música El Brutus, ¿eh? ¿Sabes? Si viene Lo reventamos A la cabeza Ya Vale Esta es la mía Power, tranquilo Aquí no van a venir Hasta el final Gracias Por dejarme Vale, compañero Gracias Ya los puntos Para que los quiebre Lo tengo todo, ya No hay nada, tío No La verdad que no Hay Arkhamin Como si hicieran El respawn en pueblo, tío No sé Es un poco raro Sí, sí Pero la verdad Tardarán en venir, tío Es que son dos mapas Y uno, ¿eh? Es muy raro Es muy raro Vamos Vamos Tiene que haber algo más Pues no sé Yo lo que te digo Pasar unas rondas más aquí Y ver si hay algo más Yo un Brutus María ilusión Buah Sí, sí Nos hinchamos ¿Y qué pasaría si uno está en pueblo Y otro está aquí? Joder No me dejas con la duda No, porque entonces Eso no se podría pasar Pues supongo que cada uno Estaría en un mapa Pero si realmente Esto tiene que estar al lado De... Ya, ya, ya Esto tiene que estar montado al lado Lo que sabes es dónde Está bajo el mapa, por ejemplo Igual ahora encima tenemos el... Encima tenemos Puzlo Sí ¿No te molaría poner el Noclip y verlo? Sí, me molaría un cojón Es que además piensa No sé, no sé, no sé, tío Desde luego muy lejos no está Hostia, dice 6.000 puntos, tío Tanto me forcia Hostia, esta ventana es un solo, eh ¿Qué haces, Power? Lo he intentado, lo he intentado ¿El que has intentado? ¿Tú lo has visto arriba? O sea, ¿no has visto arriba lo que ha salido? No En este servidor no se permiten cheats Me he intentado poner el Noclip Para ver No, vale, vale No, pues a mí no me ha salido nada Eh, podríamos mirarlo, eh No, no, no No se puede O sea Sí, tienes que ejecutarlo como Distinto ¿Cómo que distinto? Distinto Yo he puesto Noclip y no me ha dejado Sí, pero nosotros hemos iniciado El juego normal Hay que iniciarlo desde la consola Ah, vale, vale Vamos Tío, mira si llevo Vici Advance Warfare Que de vez en cuando voy corriendo Y me agacho para hacer el dash ese En el suelo Roll Que resbalas Sí, sí, sí Y aquí me he quedado agachado En plan con cara tonto, ¿sabes? Ya ves Voy a dejar que se cuele Yo creo que no hay nada más, eh Sí, yo tampoco, eh Qué lástima O sea, un final del mapa Habría triunfado Claro Un final del mapa así Relajadete Habría estado muy bien Y además que sé que el chaval Tiene capacidad para hacer eso Joder Porque si se van a hacer esto O sea, meter un final del mapa Debe ser la cosa más estúpida del mundo Pero vamos Que este pavo con este custom No ha acabado Gente ¡Hola! Hostia, que susto me has dado, cabrón Pensaba que eran brutos apareciendo Sí, ya Yo también Lo he pensado Cuando lo he hecho Me parece Pues a ver En caso de que metan una actualización En este mapa Que la meterán O sea, el que hizo el mapa de granja Yo juraría que es muy O sea, puede que sea este No lo he mirado Pero vamos En caso de que haya sido el mismo Pensar que el de granja Lo va mejorando muy poco a poco Es decir Primero saca el proyecto Y después lo va mejorando En caso de que sea el mismo pavo Y lo vaya mejorando Iréis viendo las mejoras en el canal O sea, iremos jugándolo Claro, es cierto Y ya está 22.000 puntos ¿Qué hago con 22.000 puntos? Es que me sabe tan raro Que no haya nada más Pues es algo De todos modos De todos modos que so De pueblo, tío En un mapa De World of War Que te mande volando A modo de death Que es la polla Qué cojones, tío Además es que ahora mismo Me siento que estoy jugando En modo de death Porque llevo un camuflaje Todo raro La hammer Tengo la cherry al lado Esto está igual Es increíble, tío Muy grande Está súper calcado Oye, ¿qué hacemos? ¿Volvemos? Vamos a volver Como última opción ya Sí, vamos a volver Como última opción ¿Tú lo has dado también? Sí Bueno, tú estarás ya conmigo Entonces No, me he quedado Me he quedado Me he quedado Me he quedado Me has dejado solo No, me has troleado Tú a mí No, no Si yo le he dado también Otra cosa es que no haya funcionado ¿Qué hago con el transporte Para allá o no? Has pillado un cabón A mí las bonificaciones Que tú pillas Oye, voy a averiguar Dónde está mediante la flechita Yo te tengo a la izquierda Espérate No te muevas, ¿eh? No me muevo, ¿no? Venga, ya sé dónde estás Está más para atrás Del autobús de tránsito ¿Hacia la cabaña? Hacia la cabaña Comprendo Lo que pasa es que De los tambores que me venían antes A los que me vienen ahora Es un poco raro Madre mía Porque a ti no te tienen que venir ninguno Me suicido Madre mía Me suicido, díte Sí, porque estaba Bueno, pues me voy Contigo, pobre Sí, mente conmigo A ver, yo creo que lo vamos a dejar por aquí, gente Hemos intentado buscar algo Es que no hay nada más Es que no hay nada más No hay nada más Está muy chulo el mapa La verdad que sí Chulo Vale, pues lo dejamos por aquí Esperamos que os haya molado un montonazo Y eso, a ver Voy a probar a mejorarme otra vez el arma Con su debido permiso No me deja Voy a mejorarme la alasada One sec Dale, dale Yo me quiero mejorar la de esto, tío Que me faltan 40 puntos Para ver el camuflaje Voy Tú, pero Digo, hostia, me has quitado mi arma ¿Qué has hecho ahí? ¿Sabes? Me estás rayando que te cagas Vale, ahora tengo Qué guapa tú Sí, está guay el camuflaje Vale, pues nos vamos a meter Para acabar la partida Es que, o sea, yo no llevo armas para juntar Ah, no nos podemos meter ¿Lo metemos en la Presti? No, no se puede meter uno ahí dentro O sea, en el banco o en la Presti ¿Lo metemos aquí? ¿No sabemos? ¿Aquí, aquí? No podemos salir A ver, escúchame Que el arma que llevo Mata de un tiro, prácticamente Yo también Entonces No, esto sí, sí No podemos suicidarnos Somos demasiado buenos O sea, sí Vale, pues no se puede matar No se puede matar, Power Y tienes que juntar con el arma pesada Venga, voy a juntar con mi arma Igualdad Con cualquiera de las dos Yo junto con la Mustang No, venga Junto con la pesada Junto con la pesada ¿Qué estás haciendo? Uy Con esto no se corre una mierda Poker, tío Bueno Pero si es que parece Que estamos haciendo en No Dors Lo mejor de todo Bukake ¡Hala, hala! Pero si me están hinchando a hostias Y no me matan Me he matado con la Mustang, tío ¡Tú, tú! ¡Hala, el perro! Que se motiva ¡Tú, que a mí no me matan! A ver ¡Hala! Poker, el hacker, expose, tío No, que a mí no me matan A ti te matan A mí tampoco, camino Que a mí tampoco Mira, mira, mira Mata Entonces, ¿cómo así va a acabar el mapa? Vale, gente Lo dejamos para aquí Lo dejamos para aquí Esperamos que os haya molado un montón Like favorito Y nos vemos en el siguiente Somos hackers Hacker, expose, tío Nos han pillado